Grupo Cursal ha participado en la jornada sobre rehabilitación energética en edificaciones organizada por el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Donostia en colaboración con Ascongui y Cristina Enea Fundasioa y celebrada en el Auditorio del Parque Tecnológico de Miramón. Josué Hernández, gerente del Grupo Cursal, presentó Innoetics, la pionera metodología desarrollada por la empresa para la rehabilitación energética de edificios ornamentados, donde expuso además varios casos reales desarrollados con este método. Antes, la jornada fue presentada por Marisol Garmendia, concejala de Impulso Económico, Ecología y Salud Pública, presentando los retos climáticos a los que se enfrenta Donostia, centrándose principalmente en la rehabilitación. Ignacio de la Puerta, director de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana del Gobierno Vasco, presentó el programa Open Gela, con casos como el del barrio de Chonta, en Eibar, donde Grupo Cursal estamos involucrados desarrollando varias rehabilitaciones energéticas. Paul Liceaga, director de Asociaciones Sectoriales en ADEGI, recordó la campaña sobre rehabilitación de edificios que se puso en marcha el año pasado bajo la denominación ADEGI, y Ana Izpuru, de Fomento de Donostia, se centró en las actuaciones municipales en rehabilitación y gestión energética. Tras un breve descanso, tomó el relevo el sector privado con la intervención de Juana Ochoa Herrarte, presidenta de la Delegación de Guipúzcoa del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro. Juana habló de los retos, las dificultades y las oportunidades a los que se enfrenta su sector. Los arquitectos Peter Albrecht y Xavier Aguirre expresaron de manera práctica cómo ha evolucionado la arquitectura con la rehabilitación, exponiendo varios casos entre los que destacó la intervención en Erdnani en el primer edificio público rehabilitado con criterios Passive House, proyecto en el que también participó Grupo Cursal ejecutando la rehabilitación energética. Cerró la jornada José María Muñoz, presidente de Ascongui, centrando su discurso en el reto al que se enfrentan las empresas de rehabilitación, haciendo hincapié en la formación como arma diferenciadora para la profesionalización de las empresas, siendo esta la línea en la que trabaja Grupo Cursal desde hace ya muchos años.